Y por otro lado, yo también quiero que el tipo que lo hizo bien en el periodo anterior tenga alguna ventaja en la licitación después. ¿Por qué? Porque con eso le doy incentivo a quien traiga un buen servicio. Todas esas consideraciones hay que meterle en un remate. El remate se hace en Chile, es una licitación combinatorial que se hace en el departamento, la hace Rafael Epstein, y funciona bastante bien. Déjenme contarles una estrategia creativa de colusión en estos remates que se dio en Estados Unidos. En estos remates donde hay múltiples objetos, piensen en los colegios, digamos, hagamos el ejemplo con los colegios, nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Tú y yo nos podríamos poner de acuerdo. Tú te quedas con los colegios del norte, yo me quedo con los colegios del sur. Y hay un acuerdo colusivo del tipo, si tú empezás a ofertar en el norte, está bien, pero si empezás a ofertar en el sur, yo te voy a castigar y me voy a meter en tu zona. Podemos tener acuerdos colusivos en que nos repartimos el mercado. No. ¿Cómo los tipos se mandaban mensajes en un remate? Era súper creativo. Se inventó un sistema para que no se pudieran coordinar. Entonces el sistema era que empezaban a participar en el remate, estaba cada uno con un computador, separados, con básicamente alambre de púa. No podían hablar los tipos unos con el otro porque sabían que se iban a poner de acuerdo. Los encerraron, el remate era en un puro lugar, en una pura hora. Y de repente se dieron cuenta tarde, pero se dieron cuenta que estas ofertas eran del orden de millones de dólares. Entonces los gallos mandaban una oferta que eran 10.121.431 dólares. Ok, está bien, pues una oferta. Bueno, con los tres últimos dígitos, que son dígitos bastante irrelevantes, porque 431 dólares, perfectos de millones de dólares, da lo mismo, los tipos tenían un código. Los tipos tenían un sistema de mensaje que estaba codificado por... Tenían 999 mensajes para mandarse, básicamente, que eran las tres últimas cifras. Y con eso los gallos no se veían, físicamente estaban en computadores separados. Mirabas ahí la oferta del otro, mirabas ahí tu diccionario, y decías, ah, 342, me está diciendo que si sigo ofertando en California, este tipo se va a ofertar en Seattle, algo así. Ese era el sistema que tenían los tipos. Y, bueno, eso provocó cambio en el sistema de licitación. Solo para decirles que el problema de condiciones es grande y los tipos son creativos. Hay mucha plata por medio, la gente se vuelve creativa. También se vuelve creativa por otras razones, no es la única razón. Solo para las conclusiones, decirles que en Chile se licitan bastante pocas cosas. En Chile no se licita el espectro 3G, por ejemplo. En Chile se asigna, por lo que se llama, concurso de belleza. Se le asigna a los más lindos. Se le asigna a los que, bueno, se supone que lo van a hacer bien. Por ejemplo, uno podría licitar eso. La Junaev sí se licita. Uno podría pensar en los derechos de agua, que es un tema bastante controversial. Las licitaciones no son la panacea, no sirven para todo, tienen efectos positivos y negativos. No tengo tiempo para entenderme sobre todos los detalles. Pero hay mucho por trabajar y hay temas que son de N relevancia. Hay mucha plata por medio y eso significa que el Estado puede ahorrar mucha plata. Significa que podemos hacer las cosas mucho mejor. Significa que podemos tener mucha más eficiencia en un mercado. Tener eficiencia en un mercado significa que el país se vuelve más productivo. Significa un montón de cuestiones. Eso. Bueno, gracias a Nicolás. Una información en las actividades que siguen luego de las charlas es una visita a la bolsa de comercio y también ejercicio de teoría de juegos. Así que probablemente ahí van a tener más información práctica de lo que estaba hablando Nicolás. Que a propósito, él no usa celular. Es un dato freak del doctor. Tenemos espacio para algunas preguntas. Por favor, levanten la mano y esperen el micrófono. Buenos días, primero que todo. Mi nombre es Aldo Pavia, soy de aquí de Santiago. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre licitación y remate? Y si es que los remates o las licitaciones son sinónimo de lavado de dinero. Chuta, ya. Sinónimo no, pero podría haber. No, ahí depende la creatividad del que le haga dinero. Pero, a ver, remate y licitación, como yo lo estoy usando, son sencillamente, básicamente sinónimos, son lo que he dado vuelta. Bueno, remate es cuando yo quiero vender algo, licitación es cuando yo quiero comprar algo. Y básicamente el remate a segundo precio, cuando yo estoy vendiendo algo, es que se lo gana el que ofertó más caro y paga lo del segundo más alto. Una licitación a segundo precio es que yo digo yo quiero comprar un puente, se lo gana el que cobra más barato y le pago lo del segundo más barato. Bueno, es básicamente eso. Del lavado de dinero, o sea, es que voy a pasar, no tengo la menor idea. No he sabido, entre las muchas cosas que se le echa la culpa, que son malas las licitaciones y los remates, no he escuchado el lavado de dinero. Pero no sabría decirte, no te podría dar una respuesta buena de eso, sinceramente. Hola, mi nombre es Monserrat Maldonado, soy de Punta Arenas. Y mi pregunta es, ¿qué lo motivó a estudiar economía o eso? Ah, es una larga historia. Yo hacía ingeniería matemática, me encantaban las matemáticas, y por las matemáticas llegué a la teoría de juegos. La teoría de juegos tiene que ver con esta teoría de que mi utilidad depende no solo de lo que yo haga, sino de lo que hagan los otros. Un caso particular de eso son los remates. Tu utilidad depende si te ganan o no el iPod, eso depende de cuánto ofertaste tú, pero no solo de cuánto ofertaste tú, sino de cuánto ofertaron todos los demás. Entonces yo empecé a entrar a la teoría de juegos por otro lado, me empecé a interesar en esa área de las matemáticas. Y lentamente me di cuenta que me gustaba la matemática, pero también me gustaban las aplicaciones de eso. Y alguien me dijo, así en esa época yo no cachaba nada, me dijo, ah, postule economía, sin cachar nada. Postule economía y también postule a otros doctorados en investigación operativa, en optimización, de hecho. Y para contar la firme, la verdad, la decisión final de por qué estudiar economía, tuve que porque en esa época tenía una polola y teníamos que llegar juntos en el doctorado. Y me fui a economía, a Minnesota. En serio, cosas de la vida, no. Hola, buenos días. Mi nombre es Lilian, monitora. Quería que, de las teorías que explicaste, nos podías mencionar cuáles son las que se utilizan, por ejemplo, en eBay, en Chile Compra. Ah, bueno, en Chile Compra básicamente no hay mucha teoría. O sea, básicamente lo que se hace es una licitación, si no me equivoco, es básicamente sobrecerrada a primer precio. Salvo que te califiquen técnicamente, el que oferta más barato se la gana. Salvo que haya consideraciones de calidad que no me voy a meter en eso. Pues para las licitaciones típicas es sobrecerrada a primer precio. eBay, en cambio, es un remate que es mucho más parecido a esta subasta inglesa. Que no es por sobrecerrado, es que la gente va levantando la mano. Dice, yo doy 10, yo doy 11, yo doy 12. eBay trata de reproducir eso, pero con clics. Entonces, 10, se está acabando el tiempo. Alguien ofrece 11 y hay más tiempo. Ya, ¿quién da 12? Es una licitación inglesa. Teóricamente, en muchos casos, esa licitación inglesa que estoy diciendo, se llama inglesa porque es la que se usa en estas casas de remate Southby's y Christie's en Inglaterra. Esa es equivalente, teóricamente, a la de sobrecerrado a segundo precio que expliqué. Pero es básicamente, es distinta. Esa es la que se usa en eBay. Y también en eBay hay otras complicaciones, como que tú puedes, si ofertas suficientemente alto, te lo llevas al tiro. Y te evitas la competencia. Buy it now. Eso es lo que se usa en eBay. Hola, soy Ricardo de Concepción. Quería preguntar si en un remate, por ejemplo, existe o hay una especie de contrato. Porque yo podría, por ejemplo, ofertar algo que me conviene a mí, así como por hacerlo simplemente, pero después me podría jugar en contra mí. Es una súper buena pregunta. Eso abre todo el espacio, que es un espacio súper relevante en Chile, a la renegociación. Déjame darte el ejemplo de una obra pública, una obra de infraestructura. Tú venís y yo quiero comprar un puente. Entonces tú calculás cuánto te va a costar el puente, calculás que te va a costar como 80 millones de dólares, entonces me decís yo te cobro 100 para quedarte con un margen. Y resulta que después te dais cuenta, y esto podría pasar si es que erís honesto y todo, podrías darte cuenta que en realidad empezaste a hacer la cuestión y tú pensabas que hay un cierto tipo de roca y hay otro. Y eso significa que el tipo de material que hay que tener que usar, que la ingeniería que hay que usar, que la cantidad de mano de obra que hay que usar es mucho más grande que la que esperabas. Y eso pasa a menudo. Y calculás que en vez de 100, en vez de 80, no te va a costar ni 80 ni 100, sino que te va a costar 150. Y tú te irás a la quiebra. Entonces eso podría pasar. ¿Ya? De hecho, a veces justamente el que gana el remate es el que más se equivoca para abajo, porque por algo ofertó más bajo. Eso se llama la maldición del ganador. Y el ganador termina quebrando. El que gana termina maldito, digamos. ¿Qué es lo que se abre para eso? Una alternativa es abrir el espacio de renegociación. Tú podés decir, mira, yo oferté por 80, pero en realidad esta cuestión salió mucho más cara. Por favor, cambiamos la regla, porque si no yo me voy a tener que quedar en quiebra y perdemos los dos. Tú quebrás y yo me quedo sin puente. Entonces renegociemos. Y yo te digo, ya, en vez de, pucha, era 80, pero en vez de 80 te puedo pagar un poco más. Hacemos el puente un poco distinto. Y eso yo puedo hacer en la regla del remate, puedo dejar abierta una posibilidad de renegociación. Suena bien, ¿no? Porque así te cubre un poquito el riesgo y tu oferta es más tranquilo. ¿Cuál es el problema que ha pasado en Chile? Por abrir esa puerta, están los tipos honestos que tratan de hacer tu trabajo, que ofertan 80 porque en realidad creen que va a costar, ofertan 100 porque en realidad creen que va a costar 80. Y están los gallos que saben que va a costar 200. Y ofertan 80 igual, total después renegocio. Y le cobro no 200, sino que le cobro 300. Siendo que había un tipo dispuesto a hacerlo por 220, que era honesto. Abrir estos contratos con posibilidad de renegociación es necesario un poco, para cubrirnos del ejemplo que te di primero, pero es súper peligroso por lo que está pasando en Chile. En infraestructura eso ha pasado en Chile. Todas las controversias que ustedes han visto con el exministro Vidran tienen mucho que ver con la posibilidad de renegociar un contrato una vez que te lo ganaste en licitación. ¿Cuál es el problema de renegociar? El que te dije. ¿Y por qué hay que renegociar? Porque los contratos son mucho más difíciles que venderte un iPod. Esto es re fácil. Yo te puedo dar las especificaciones técnicas y aquí está claro lo que te estoy vendiendo. O está claro lo que tú estás comprando. En las horas de ingeniería grandes es mucho más difícil. Y los contratos son complicados y va a existir la posibilidad de renegociación. Pero es peligroso. Solo un segundo. Tengo tres preguntas más tomadas ahí atrás. Luego aquí la segunda fila y luego la cuarta fila. Y ahí vamos a cerrar las preguntas. Mi nombre es Christopher. Soy de Santiago. Con el mismo tema de las licitaciones. Se me confundió un poco. Porque yo tenía entendido que las licitaciones son varias ofertas. Con el mismo tema que pasó ahora con el sismo del febrero pasado. El tema. Se licitaron varias cosas. Se licitaron la reconstrucción de colegios. Mi colegio se licitó. Y yo fui a la licitación. Estuve en la muni cuando se licitó. Ofrecieron la oferta. Mostraron lo que iban a decir. Finalmente se lo quedó la empresa Can. ¿Ya? Y el tema de licitación no lo comprendí mucho. Porque decían sobrecerrado. Pero el entendés como sobrecerrado es como una oferta demasiado banal. O sea que tiene muy poca trascendencia. Sino que la oferta la medían diferentemente. Porque habían empresas que ofrecían a menor precio. Pero un producto más malo. Lo mismo. Hacían menos cosas. Y había empresas que ofrecían la reconstrucción. Que ofrecían más que la reconstrucción. Poner más cosas. Arreglar el entendido eléctrico de mi colegio. Se va a arreglar la electricidad que no era parte del sismo. Se va a cambiar la sala de arte del lugar. Y finalmente esa empresa se lo ganó por ofrecer más de lo que debía. Y eso es lo que yo entiendo. Perfecto. La licitación más simple que fue la que expliqué. Es cuando el producto está súper claro y competimos en precio. Esa es la más simple. Pero justamente uno de los problemas complejos en las licitaciones es que a mí a veces me interesa precio y calidad. Entonces tu oferta es un número, que es cuánto cobráis. Y se quería un vector que tiene un número y tiene un montón de otras características. De qué calidad voy a hacerlo, de qué color voy a pintar, si voy a arreglar o no la electricidad, etc. Y lo que yo hago, lo que puedo hacer en una licitación es decir, mira, yo voy a lograr todas las cosas y voy a hacer una fórmula que va a medir por cada peso extra que cobrís te voy a restar puntos, por cada cosa extra que ofrezcas de tendido eléctrico te voy a dar puntos y al final los comparo por puntos y le adjudico al que tenga más puntos. Eso también se hace. Son ofertas mucho más complejas, pero son necesarias cuando el producto no está bien definido. A veces yo quiero comprar un puente o un colegio y yo ni siquiera yo sé lo que estoy comprando. Yo no sé. Lo saben mejor los tipos que ofrecen que yo, porque ellos son los especialistas en construir o en reconstruir. Y por eso tengo que hacer estas ofertas complejas. Y eso es natural. Ahora, ¿cuánto valorar el extra tendido eléctrico es un peso menos? Eso depende del diseñador de mecanismo y parte del arte es tener que coger bien las reglas del juego. Que después van a jugar los licitantes. Eso es.